Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo decks que ya han llegado a N de Max aquí ustedes se podrán dar una idea de cómo armarse varios decks de opciones de cartas que pueden meterle a los decks que ya tienen y obviamente también darse una idea de cuáles son los mejores decks aunque para eso ya subí una tier list de lo que yo considero que van a ser los decks más vistos y también los decks más poderosos de este gran torneo KC, WCS, como lo quieran llamar si aún no lo has visto, te lo sugiero muchísimo verlo estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video y también para los que no tengan alguno de estos decks de ahorita les menciono que pueden llegar casi con cualquier deck bien construido de hecho un suscriptor me pasó, este deck no está bien construido, ojo es solamente un deck de autoduelo pero él me dijo, esta es mi cuenta secundaria es la cuenta con la que abrimos la selection box si se fijan son puramente cartas de la selection box precisamente con esto se armó su deck de autoduelo y ahorita él está en ND15 no está en NDmax pero él me dice que casi no ha jugado en su cuenta secundaria es que nada más ha estado jugando los duelos diarios prácticamente y ya va en 15 que no ha habido tanto problema y que él se imagina que va a llegar a lo mucho hasta el 20 entonces si un deck de autoduelos puede llegar hasta el 20 un deck bien formado podría llegar hasta NDmax obviamente también depende mucho de la suerte de hecho él me dice que muchas veces se ha enfrentado a los metas y simplemente o a ellos no le salen los combos o a él le salen muy buenas cartas para poderse defender justamente con lo que tiene el meta así que sí, creo que va a ser un poco a prueba de error obviamente a partir del 20 como ya empiezan a poder bajar los del nivel 21 pueden bajar a 20 otra vez ya tienen un pequeño hueco y también los del nivel 24 o 23 pueden bajar a 22 entonces ya es un hueco un poquito más grande entonces se reúnen cada vez más decks metas que por alguna razón no pueden subir que pueden tener una mala racha o mala suerte y que por eso se quedan estancados ahora sí, el escalonamiento mínimo te va a llegar hasta 20 así que suban lo más que puedan saquen esas gemitas y bueno, habiendo dicho eso ahora sí, vámonos a los decks que realmente han llegado a NDMAX el primero es por parte de Nidhogg y es el deck de los Sable Elementos obviamente él tiene todo lo de Sable Elementos tiene los 3 Molehus, los 3 Aleister también tiene 2 Kuribos triple esclusa y bueno, ya con eso ya se dan una idea más o menos pero aquí nos da unas cuantas opciones de lo que se puede usar además de lo que es el deck común y corriente pared, fusión de reserva o al revés, reserva de fusión y la corriente concentrada cartas que le sirven muy bien al deck lo puedes meter luego nos vamos a el siguiente deck de Abandon de hecho aquí es un poco lo que les digo que muchos decks pueden llegar aquí él está usando un deck de 30 cartas con los Red Ice obviamente tuvo mucha suerte en sacar al dragón Levionero y si se fijan nada más tiene un monstruo de luz que es la cría del dragón para poder sacar al Buster obviamente yo creo que aquí si tuvieran más de esta supongo que lo pondría ya que es el único de luz además de la guerrera de D pero este generalmente usa su efecto y se destierra luego luego así que el único que vas a tener en el cementerio realmente es la cría y bueno, ahí se dan una idea de qué cartas podrían usar muchas cartas diferentes para el deck de los Red Ice ustedes si quieren incluso lo podrían reducir a un deck de puramente 20 cartas y también nada más quería mencionar en los rangos bajos bueno, en los NDs bajos se ven muchos Red Ice por el hecho de que cuando empiezas una cuenta generalmente Konami te dice hey, compra Red Ice de hecho es la primera cosa que ves cuando entras a la tienda el deck de estructura de los Red Ice entonces por eso es que se ven más Red Ice la gente les agarra gusto porque es lo primero que usan y dicen ah mira, está poderoso vamos a invertirle un poco de dinero y vale luego, vámonos al siguiente deck es el deck de Ninja y es un mago oscuro tiene todo triple navegación del mago triple círculo del mago y triple varita también tiene el Kiko y aquí de Staple está usando triple Canadia y dos traicioneros esto es porque tanto la Canadia como la navegación se pueden retirar del cementerio por lo tanto ya el traicionero puede ser útil y bueno, y como ejemplo está usando paliza porque siempre vas a tener magos oscuros entonces puedes hacerle muy buen boost y sobrepasar algunos de los monstruos más poderosos como puramente los magos oscuros y también tenemos a el de Adrián que está usando a los Shiranuis clásico de Shiranuis con aumento de nivel en este caso tiene Kuribos y Gozukis también también tiene las lanzas prohibidas por 3 Canadias Esplusas y Corte del Karma nada más para ejemplificar que otras cartas podrían usar en este deck igual luego vamos a ver otros decks de Shiranuis que van a tener otras cartas vamos a seguir viendo luego tenemos otro mago oscuro por parte de Dinamo aquí igual tiene triple navegación triple círculo triple varita pero aquí si se fijan está usando compartir el dolor y también la cortina del mago y compartir el dolor de hecho él lo explica que es para quitarse la varita del mago cuando dice ah pues ya necesito un espacio se la quita y puede quitarle a un monstruo al oponente ya que el oponente sacrifica al monstruo entonces básicamente no está seleccionando no está haciendo nada entonces es una muy buena opción si es que quieres usar y es una carta R luego nos vamos a el pingüino tiene su deck de Black Wings o Tecas él no tiene las triple remolino pero aún así ya está en el de Max y bueno actualmente ya están usando territorio de arpillas o las montañas ahora sí ya que eso les permite sacar a más de sus monstruos Black Wings más opciones de Black Wings ya que aumenta 200 de ataque a sus Black Wings entonces ahí también te da otras opciones casi todos usan Necro Valley para poder detener a varios decks y también tienen el Kallis Prohibido y el Lanza Prohibida perdón para poder hacer inmune a uno de sus monstruos bajándole 800 de ataque y bueno fin de la ave negra para poder negar cualquier cosa vámonos a el siguiente que es el Werox con su deck OTK de Cyber Dragones triple ciclón para poder activar la habilidad de Cyber Estilo eso es casi por ley pero ahorita vamos a ver otro deck que nada más tiene dos ciclones y también está usando la puerta de fusión es otra opción para poder hacer las fusiones también tenemos apoyo de la fusión corriente concentrada para poder aumentar aún más ataque y puede hacer un OTK con un solo ataque y bueno vamos a el de Hell Kaiser con deck de monedas como saben ya maestro del destino ya te pide más monstruos que tengan tiros de monedas entonces tiene el desesperado tiene la nueva carta de Joy tiene la carta del cambio de cartas el dragón barril y el black salvo que lo daba bueno lo daba más bien el rey Godwin esta no es de tiro de monedas ojo este tiene el arcana es el tiro de monedas tiene la jueza que es tiro de monedas tiene el golpe de ases tiro de monedas y el comediante es el séptimo tiro de monedas y bueno lo demás es común y corriente para este deck cartas de contraefecto para poder negar poder tirar al cementerio y bueno igual poder invocar a el Parshia si es que usas la carta de contraefecto del Parshia y a tener un monstruo que hace daño de pasación luego tenemos los decks de Eder está usando otro ciego de dragón aquí ejemplificamos que también se pueden usar las esclusas está usando más copias de la corriente concentrada y nada más tiene dos ciclones aún así lo puedo usar recuerden también que los ciclones del cosmos están a la venta te aseguran un ciclón del cosmos junto con unos pequeños packs por si lo necesitas por si lo quieres la verdad es que puede ser una buena inversión lo único que te recomendaría es esperarte a un pack que te guste si te gusta el último pack que ha salido puedes comprarlo de una vez o si no te esperas hasta que salga la siguiente caja y ahora sí si te agrada la nueva caja puedes comprar el ciclón así y ese pack de 10 bueno vamos a la siguiente tenemos a Deismos con el deck de los Shiranois pero este lo junta con los invokes tiene dos al Leicester y dos cartas de invocación muy bien porque los Shiranois son puramente de fuego entonces puede convocar fácilmente a el purgatrio y destronar en cualquier caso aquí vemos más ejemplos de cartas de trampas que puedes usar con los Shiranois como la balística romper reigeki y creo que las demás ya las habíamos visto pero sí muy buena opción creo que es lo más común que usan romper reigeki balística los Shiranois y bueno vamos a lo siguiente que son ahora sí un nuevo deck los Kama los Yusenju los Josejuanes un deck un poco sidoso porque lo único que hacen es invocarse pegar regresar a la mano y luego defenderse entonces para eso necesitan las tres cartas de trampa para poder regresar cartas a la mano de tu oponente enseñan nada más los Josejuanes que tengas en la mano también tienen fuerza espejo agante canadias y exclusas para poderse defender y los Kyroids y como ellos casi no tienen cartas en el cementerio porque casi todo se regresa o se destierra incluso como los Kyroids está usando Juego de las Sombras para poderle hacer daño al oponente ya que hoy en día casi todos tiran al cementerio un montón de cartas entonces muy buena opción le va haciendo poquito de daño conforme vayan pasando los turnos y luego tenemos el deck de Char de Estrada con los Draco Unidad está usando la habilidad de Cambios un gran ejemplo para lo que pueden hacer con los Draco Unidad triple ciclón para poder usar la habilidad y poderse quitar varias cartas y también tiene dos Olas Tornados ya que lo que quieren hacer ellos es un OTK también entonces usa las mejores cartas que son las cartas que vienen en la estructura triple el buscador triple de la nueva carta UR de la caja grande y ya con eso pueden ir hasta Escalón fácilmente luego Alastor tiene deck de Magos Oscuros él no tiene triple Círculo del Mago así que no vamos a usar dos entonces triple la navegación aquí vemos otras cartas que puedes usar en caso de no tener todo tiene a Choco por ejemplo tiene Conflicto de Legado Mundial y tiene agujero de trampa del vacío para poder quitarse unos cuantos monos que se invoquen en un modo especial luego nos vamos a los decks de Ultramax el deck del Mago Oscuro esta vez con la habilidad de tumbas selladas por eso es que usa triple ciclón también y aquí vemos como ejemplo otra vez el Conflicto y también Cantante está usando la versión con el Cantante por lo tanto puede hacer Synchros aunque no nos compartió los Synchros pero bueno igual compartió otro deck de Cibedragón por si quieren tener otra opción y luego tenemos por último el deck de Luminous Man igual otro deck de Mago Oscuro pero esta vez lo combina con los Spellbooks no estoy seguro si a propósito no puso la tercera el tercer círculo para poder poner más cartas de los Slowbooks pero pues ahí está un ejemplo igual está usando la trampa de los Magos Oscuros no estoy muy seguro también si le sirve de mucho yo quitaría esta carta y pondría una tercera varita pero bueno esa es mi opinión igual tiene a la Maga Silenciosa para no dejar a los Niños Azules ahí nada más y la Maga Silenciosa puede aumentar su ataque dependiendo de cuántas cartas tengas en la mano ¡Listo! esos son los decks que nos han compartido en el Discord por cierto muchísimas gracias a todos los que compartieron sus decks les mando un gran saludo a todos igual si ustedes quieren compartir sus decks ya saben ahí en el Discord hay una sección particular para eso links del Discord en la descripción de este video ahora sí me despido espero les haya servido mucho esto para darse una idea de cuáles son los decks que están llegando más fácilmente y también darse una idea de qué cartas pueden meterle a sus decks bueno para eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.